En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, la UNAJ junto al municipio de Florencio Varela realizaron una jornada de concientización y testeo en el campo universitario, con un tráiler sanitario que atendió a más de 70 personas. Esta actividad fue organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Florencio Varela, en conjunto con el Centro de Política y Territorio y con la colaboración del Centro de Estudiantes de nuestra universidad. Bueno, como todos saben, hoy es el día en que se celebra en el mundo, el día de la lucha contra el HIV-SIDA, este flagelo que ha tenido en vilo, digamos, al mundo, hasta, digamos, esta especie como de parate que hay hoy día en el sentido de que hay nuevas prácticas, nuevas cosas para hacer, nuevas drogas. Nosotros hicimos, bueno, gracias a la Secretaría y a la acción del Secretario Mario Rodríguez, que nos ofreció traer acá el tráiler que ellos usan, un tráiler en el que se hacen en forma muy rápida, muy breve, los test y se hicieron bastantes casos, creo que 71 casos. Y darle las gracias al Centro de Estudiantes, que se prendió en el tema y nos dio una mano e hizo que llegara más público. Uno de nuestros objetivos más importantes en este momento, que es el acceso al diagnóstico. Es absolutamente importante que todas las personas, la mayor cantidad de las personas, puedan acceder a su diagnóstico lo más tempranamente posible. Por eso estamos haciendo testeos, porque es la única forma en la cual uno puede saber si tiene el virus o si no lo tiene. Los tratamientos para las personas que tienen el virus son sumamente efectivos. Hoy en día, para las personas que no tienen cobertura, el Estado lo otorga gratuitamente. Y por supuesto, obras sociales y prepagas también tienen la obligación de brindar toda la medicación y los tratamientos necesarios. Es importante, digo, que nosotros sepamos las distintas condiciones en las que se da la prueba. La prueba son 20 minutos y ya está el resultado. Cosa que no sucede cuando uno va a un centro de salud, porque, digo, por trámites burocráticos, el periodo que tarda en tomar el turno y demás. Estamos hablando de un mes aproximadamente. Hoy en 20 minutos tenemos el resultado. Poder concientizar, digo, porque si bien nosotros tenemos estudiantes que son de salud, y que son ellos también los que nos ayudan en la concientización, poder concientizar a la sociedad del uso del preservativo, de no usar elementos cortopunzantes, compartidos, de saber que hay un periodo de ventana que se ha bajado de 6 a 3 meses y hoy tenemos un periodo de ventana de un mes, en donde cuando entra el contacto del virus en la persona, tenemos esos 30 días en que el cuerpo va formando los anticuerpos. Y pasado recién esos 30 días, un test rápido ya puede determinar si una persona es positiva o negativa por el HIV. El 5 de diciembre se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias de la Salud una jornada dedicada a la enfermería. Bajo el nombre de Nuevos Roles Profesionales, Desafíos para las Universidades y el Sistema de Salud, esta jornada contó con diversas charlas sobre la especialidad y la apertura estuvo a cargo del doctor Arnaldo Medina, vicerector de nuestra universidad. El rol fundamental de la universidad es dar respuesta a través de la formación a los problemas sociales que tiene, en este caso, nuestra comunidad, nuestra región, nuestro país. También a esto agregarle, por supuesto, la vinculación y la investigación. En este caso hemos propuesto unas jornadas de enfermería para este año, donde el eje central de debate es el rol, los nuevos roles profesionales. Esta es una discusión que se viene dando a nivel mundial y nosotros estamos debatiendo para identificar, de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad, cuál es el rol que podría ejercer la enfermería en el equipo de salud para mejorar el sistema de salud. Lo que se trata de hacer es promover un poco la discusión, el análisis, un análisis crítico y, bueno, de qué manera precisamente desde la formación nosotros como universidad vamos contribuyendo a estos nuevos perfiles, a estos nuevos paradigmas, a estos nuevos roles y lo que realmente está necesitando la comunidad, qué profesionales está necesitando la comunidad. Son abiertas a todos los alumnos del Instituto de Salud y de la Universidad, y de los docentes también. Tenemos dos mesas preparadas por alumnas de enfermería que van a trabajar a partir de los temas que ya están investigando, prepararon unas ponencias para compartir que tienen que ver exclusivamente con problemáticas territoriales y sociosanitarias en las cuales la enfermera o el enfermero pueden participar y deben pensar también cómo los nuevos escenarios le demandan nuevos roles y nuevas formas de intervención en la profesión. Esta jornada fue organizada por el Instituto de Ciencias de la Salud. Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre se desarrolló en la Universidad Nacional Arturo Jauretche el Workshop Agua y Territorio, Sustentabilidad y Resilencia Urbana. Esta actividad fue organizada por la Comisión de Investigaciones Científicas del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra universidad. El Workshop trata sobre todo el tema de recursos hídricos. Tiene un aspecto muy territorial porque nosotros venimos trabajando en la universidad muy en el territorio de Florencio Varela y Berazategui y estamos invitando a un grupo de gente bastante variado. Tenemos un invitado de Colombia, de la Universidad Tecnológica de Pereira que nos está hablando sobre su tema particular en sus cuencas. Tenemos gente que está trabajando o hablando sobre recursos hídricos variables, indicadores, sistemas multicriterios, SIG. O sea, la idea un poco de este Workshop es que sea útil para la comunidad, para nosotros y que por otro lado obviamente la gestión de los recursos es un rompecabezas. Esperamos que la gente que está asistiendo al Workshop arme ese rompecabezas a la cabeza. El tema general que hemos estado trabajando parte de una investigación en vulnerabilidad ambiental de escala barrio en la ciudad de Pereira que es una ciudad de intermedia en Colombia. Y es una oportunidad muy grande para poder compartir experiencias de diferentes modelos de planificación urbana, de evaluación de las problemáticas ambientales, entre países que comparten algunas características comunes. Nosotros hemos generalmente abordado temas de otros contextos de países desarrollados, pero a veces entre nosotros, nuestros propios países que son más similares, nos olvidamos. Y creo que esa es una de las grandes contribuciones de este tipo de eventos, la posibilidad de que los investigadores, los estudiantes y en general la academia, conozca las realidades locales y pueda apropiar ese conocimiento de otros contextos similares. El viernes 2 de diciembre se desarrolló una nueva jornada del ciclo musical Rocódromo Rodante en el auditorio de nuestra universidad. En esta oportunidad con la participación de las bandas Sitio Suburbano y Búnker. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Para nosotros es como un orgullo poder estar acá. Vamos a hacer un poquito de hard rock, tenemos pocos temas nuestros, ya como te digo hace un año que tenemos la banda hace poco, tenemos poquitos temas nuevos, nuestros, pero vamos a hacer muchos covers y un poquito de ruido acá para la gente, espero que lo disfruten. Tenemos un EP chiquito con cuatro canciones nuestras que son las que vamos a presentar hoy acá y bueno, estamos peleando para poder... Todo es plata, viste. Bueno, buenas tardes o buenas noches, entre todos. Bueno, el show de hoy va a ser una fiesta especial para nosotros porque, bueno, este año cumplimos nosotros 18 años como banda y, bueno, después de estar tocando en diversos lugares y estar recorriendo todo lo que es Buenos Aires, hoy se da la posibilidad de tocar en este Rocódromo Rodante y poder cerrar el año en Florencio Varela, el lugar donde, nada, empezó todo a rodar este camino del rock, ¿no? Te vas a reír, pero la primera vez que tocamos fue un 25 de mayo del 98 en Varela. Como discos tenemos un oficial, un segundo que no fue tan oficial que quedó ahí gente para gente conocida y el segundo oficial o tercero para nosotros es el que ya tenemos cocinado prácticamente y calculamos que va a salir el mes que viene ya para el 2017 ya, va a estar en la calle ya, se va a llamar Buenos Muchachos. Muchachos, muchísimas gracias a la gente, un aplauso y muchísimas gracias a la gente. Gracias.